Aquí saludando, buenos días, bienvenidos a este día, saludando a una guacamaya, guacamayita, aquí mi amiga le está dando de comer, mi compañera, dale tú, dale, a ver, agarra la guacamaya, me va a refuñar. Loca, bueno, un viernes chistosito, chistosito con esta, con una aquí compañera, estoy esperando unos pacientes y pues estoy tratando de hacer el día un poquito, un poquito, um, alegre, oh sí, ok, ahí estoy esperando una, ay que pucho bebé, ¿dónde está la niña bonita? Miren que chula la guacamayita, vamos, estamos esperando, bueno yo una familia que ahorita viene, el transporte y esperamos darle un buen servicio aquí en nuestra clínica, ok, ahí está mi amiguita, ¿ve? Hola, ay, bebé, ándale, cuidado latino y community dental care, alright, alright, sí, aprovechen su comercial, ok, bendiciones. No, no, no.